¿Un seguro de salud de primera desde 8 euros al mes? Con Divina Pastora seguros sí puedes. Todos los especialistas y pruebas diagnósticas que necesites desde 8 euros al mes. Asegúrate con Divina Pastora, el seguro de salud de los jugadores del Valencia. Divinapastora.com, seguros de primera para gente de primera. En estos tiempos las pymes tienen que hacer verdaderos trucos para salir adelante. Imagina tener los vehículos necesarios para tu trabajo, a punto, en un visto y no visto. Imagina que cuando no necesites un vehículo lo puedas devolver sin penalizaciones. Esto no es magia, es el renting flexible de Northgate para pymes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!